Bueno pues ya lo han visto señoras y señores, hemos entrevistado a la mayoría de los protagonistas también que forman parte de este entierro de la sardina, ya lo habéis visto también Carmen Luisa en representación del diseño y de todos los cargadores, que por cierto los cargadores que imagino que estaréis en casa en este momento disfrutando de este reportaje, pues les mandamos un cariñosísimo saludo y todo el apoyo para el año que viene en el 2022 y el 12 de marzo, como bien acaba de indicar la archivera, pues será ese momento de la sardina y entonces el 12 de marzo de 2022, si Dios quiere y con todas las ganas del mundo, aquí estaremos disfrutando de este entierro de la sardina, así que apunten fechas en casa porque esto es muy, muy, pero que muy importante en nombre de todos los que trabajamos en DPS Televisión, les deseamos todo lo mejor a todos los colectivos que participáis en el entierro de la sardina de San Andrés y Sauces, ya sabéis, fiesta declarada de interés turístico nacional y no tengo nada más que decirles, simplemente me despido de todos ustedes en este momento y gracias por seguirnos como siempre y a cuidarse mucho, hasta entonces y gracias. Si con el día de hoy, ¿cómo voy a hacer? ¿En las primeras? Sí, en las primeras. Con placa, que eso sí va a poder ir perfectamente. Sí, sí, sí. Los ponidos los papuchinos, no los así, los pintamos en la cara con el negro. Aquí está. Y los de la vacuna, 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 Ahora que la vacuna, ¿Eso es el mismo alcalde? Esos es los dos, ¿pero no? Pero aquí, de vivo, aquí está chico, está chico. Pero lo que se da, siento que es la pintura. Gracias por ver el video.